Bienvenidos a este video inspirador donde exploraremos una poderosa lección de vida a través de una simple pero profunda historia conocida como el frasco de la vida. Esta historia nos enseña a priorizar lo que realmente importa en nuestras vidas para alcanzar una mayor satisfacción y felicidad. Prepárate para un cambio de perspectiva que te ayudará a ver tu vida de una manera completamente nueva. La lección del profesor Un día, en un pequeño pueblo, un profesor de filosofía local, conocido por sus métodos de enseñanza únicos, hizo una visita especial a una escuela primaria. El día de su visita, llegó a un aula con un brillo intrigante en los ojos y un gran frasco de vidrio vacío bajo el brazo. Esto captó la atención de los niños instantáneamente. Con un aire de misterio juguetón, estaba claro que este no iba a ser un día escolar común. Colocó el frasco sobre la mesa frente a todos y luego, de debajo de la mesa, sacó un montón de piedras grandes, cada una del tamaño de un puño. Cuidadosamente, comenzó a colocar estas piedras en el frasco una por una hasta que no pudo caber más. Se volvió hacia la clase y preguntó, ¿Está lleno este frasco? Al ver que no cabían más piedras, los estudiantes asintieron y respondieron. Sí. Para su sorpresa, el profesor sacó una bolsa de guijarros. Comenzó a verterlos en el frasco, agitándolo ligeramente. Los guijarros, mucho más pequeños que las piedras, rodaron hacia los espacios abiertos entre las piedras. Nuevamente, preguntó a la clase, ¿Está lleno este frasco ahora? Algunos de los estudiantes empezaron a entender su punto y dudaron, pero muchos volvieron a decir, sí, ahora está lleno. El profesor entonces sacó una bolsa de arena y comenzó a verterla en el frasco. Los diminutos granos llenaron todos los espacios intersticiales restantes entre las piedras y los guijarros. Por tercera vez, preguntó, ¿Está lleno el frasco ahora? Los estudiantes, captando la idea, respondieron, probablemente no. Finalmente, el profesor sacó una jarra de agua y la vertió en el frasco, saturando la arena. Solo entonces estuvo de acuerdo en que el frasco estaba realmente lleno. Miró a sus estudiantes y explicó, Quiero que se den cuenta de que este frasco representa su vida. Las piedras son las cosas importantes, su familia, su salud y sus amigos. Cosas que, si todo lo demás se perdiera y solo quedaran ellas, su vida aún estaría llena. Los guijarros son las otras cosas que importan, su trabajo, su casa, su coche. La arena representa las cosas pequeñas, las trivialidades. El profesor continuó, Si pones la arena o los guijarros en el frasco primero, no hay espacio para las piedras. Lo mismo ocurre con la vida. Si gastas todo tu tiempo y energía en las cosas pequeñas, las tareas diarias y las mundanas, nunca tendrás espacio para las cosas que realmente importan. Las piedras son aquellas cosas críticas para tu verdadera esencia y felicidad. Representan pasar tiempo de calidad con tus seres queridos, cuidar tu salud y también perseguir tus sueños y pasiones. Si no priorizas estas cosas, puede que al final descubras que has dejado fuera las partes más importantes de tu vida. Aquí podemos reflexionar sobre la importancia de establecer nuestras prioridades. En la vida diaria, a menudo nos encontramos atrapados en un torbellino de tareas y responsabilidades que, aunque necesarias, no deberían consumir todo nuestro tiempo y energía. Es vital reservar espacio para lo que realmente nos llena y nos hace felices. Luego concluyó poderosamente, No dejes que los guijarros o la arena, las tareas secundarias, la rutina, las trivialidades, tomen prioridad sobre ellas. Al final de tu viaje, serán las piedras las que pesen más en tu frasco de vida, definiendo su valor y significado. Deja que tu vida sea impulsada por las cosas que enriquecen tu espíritu, que llenan tu alma y que realmente importan. El resto son solo guijarros y arena. En este punto, es importante detenerse y pensar en cuáles son nuestras propias piedras. ¿Qué aspectos de nuestra vida consideramos esenciales? ¿Estamos dedicando suficiente tiempo y energía a ellos? Esta reflexión nos puede ayudar a realinear nuestras prioridades y enfocarnos en lo que realmente importa. A medida que el profesor concluía su discurso, una estudiante reflexiva levantó la mano y preguntó, Pero profesor, ¿qué pasa con el agua? ¿Dónde encaja en nuestras vidas? El profesor sonrió ante su pregunta perspicaz y respondió, Ah, el agua. El agua significa que no importa cuán llena pueda parecer tu vida. Siempre hay espacio para una taza de café o té con un amigo. No importa cuán ocupado estés, siempre hay espacio para pequeños momentos de alegría, relajación y conexión con los demás. Este es un punto crucial. Incluso cuando nuestra vida parece estar llena hasta el borde, siempre debemos hacer espacio para esos momentos inesperados y pequeños de felicidad. Un café con un amigo, una risa espontánea, esos pequeños momentos que enriquecen nuestra vida de maneras que a menudo no anticipamos. En nuestras vidas, a menudo nos encontramos manejando prioridades, tratando de encajar todo en las horas limitadas del día. Nos enredamos tanto en el ajetreo y el bullicio, las pequeñas tareas, que a veces olvidamos lo que realmente importa. Este frasco, nuestra vida, no es infinito, solo tiene tanto espacio. Si elegimos llenarlo primero con arena y guijarros, lo mundano y lo periférico, no dejamos espacio para las piedras, las cosas de verdadero valor y significado. Así que les insto a enfocarse en sus piedras primero, su familia, su salud, sus pasiones y sus sueños. Estos son los aspectos de tu vida que cuando todo lo demás se despoje, aún te dejarán lleno y contento. Cuida primero estas preciosas piedras. Haz tiempo para aquellos que amas y cuidas. Nutre tu bienestar físico y mental. Persigue tus pasiones sin miedo. Y mientras haces eso, nunca olvides hacer espacio para el aprendizaje, el crecimiento y la bondad. Y el agua. Eso es lo inesperado, lo no planificado. Es el café con un amigo, la risa espontánea, los momentos compartidos de alegría. Incluso cuando la vida parece tan llena, siempre hay espacio para estos. Siempre hay espacio para conectar, relajarse, simplemente ser. Los guijarros y la arena se adaptarán alrededor de lo importante. Son las tareas y responsabilidades necesarias, pero no deben consumir todo tu tiempo o energía. No deben desplazar el espacio destinado a tus piedras. Al final, recuerda, no se trata de tener una vida ocupada, llena hasta el borde. Sino de llevar una vida plena, rica en experiencias que realmente te importen. Se trata de no solo contar los días, sino de hacer que los días cuenten. Se trata de equilibrar las piedras, los guijarros, la arena y el agua de una manera que enriquezca tu vida y te traiga verdadera alegría. Gracias por mirar este video. Hasta la próxima vez, recuerda, prioriza tus piedras y haz que cada momento cuente.